¿Qué debo saber para crear un shader en Unity? Para poder crear un shader debemos tener en cuenta varios factores. ¿Qué render pipeline vamos a utilizar? ¿En qué lenguaje escribiremos el shader? y ¿Dónde encontrar documentación para crear el shader? Render pipeline se refiere al tipo de rendering que utilizaremos para la generación de gráficos. A la fecha, el rendering pipeline por defecto en Unity incluyendo su versión 2020 es built-in render pipeline que sirve para propósitos generales. Sin embargo, como ya sabemos, en la versión 2018 fue introducido el Scriptable Render Pipeline que cuenta con dos módulos los cuales son High Definition Render Pipeline y Lightweight Render Pipeline. Lightweight Render Pipeline pasó a llamarse Universal Render Pipeline en la versión Unity 2019.3. Ahora, ¿Cuál es la diferencia entre crear un shader con built-in render pipeline y Scriptable Render Pipeline? Pues muy simple. En built-in render pipeline los shaders se escriben en lenguaje CG, también conocido como HLSL. Y en Scriptable Render Pipeline los shaders se crean a través de nodos desde una interfaz llamada Shader Graph Editor. Entonces, ¿Qué Render Pipeline debo utilizar? Pues el que más te acomode. Lightweight Render Pipeline desde la versión Unity 2019.1 ya es una versión que recibe soporte. No así en todas sus versiones 2018 que aún es beta. Por lo tanto, si escoges este Render Pipeline debe ser a partir de Unity 2019.1. Otra consideración que debemos tener es que Scriptable Render Pipeline aún no es muy estable. Puede que en algún caso genere errores ya sea al compilar o relacionados con su interfaz. Si deseas crear un shader con built-in render pipeline vas a necesitar aprender sobre lenguaje CG o HLSL. Además, debes saber que todos los shaders en Unity son escritos en un lenguaje declarativo llamado Shader Lab. Este lenguaje nos permite conectar nuestro código CG con la interfaz de Unity y manejar sus propiedades de manera dinámica. Entonces, ¿En qué lenguaje escribiremos el shader? El lenguaje CG, pero utilizaremos Shader Lab para conectar nuestro código con la interfaz de Unity. Ok, pero ¿Dónde puedo encontrar documentación para crear un shader? En Unity podemos encontrar toda la documentación oficial para aprender sobre la sintaxis de Shader Lab. Ahí podemos ver su estructura, propiedades y mucho más. En Nvidia podemos encontrar todo lo relacionado al lenguaje CG, sintaxis, funciones matemáticas, aspectos del lenguaje y más. Y finalmente, en Microsoft podemos encontrar las semánticas que utilizaremos para conectar nuestro Vertex Shader con el Fragment Shader. La razón por la que CG y HLSL son lo mismo se debe a que este fue desarrollado por Nvidia en colaboración con Microsoft. Recuerda suscribirte a nuestro canal, estaremos subiendo tips cada semana. Además, si deseas saber más sobre shaders y visual effects en Unity, puedes seguir el link que se encuentra en la descripción de este video y acceder al curso exclusivo desarrollado por JetTelly.